Con el Culiacanazo hubo un aprendizaje para el crimen organizado, ¿no? Es decir, cuando el gobierno federal lanzó una ofensiva, ¿no? O un operativo para tratar de tener a un objetivo de alto nivel, ellos dicen, bueno, si yo reacciono con el uso de la fuerza en el espacio público, el gobierno, final de cuentas, vimos que el Culiacán se echó para atrás, ¿no? No llevó a cabo el objetivo y ante la respuesta violenta del crimen organizado decidió no continuar con la ofensiva. Y en ese sentido, pues, otros grupos criminales vieron esto y dicen, bueno, entonces, si me va a pasar a mí, yo hago lo mismo, ¿no? Y entonces, de esa manera, el mar, en este caso, bueno, si yo también reacciono de manera violenta, probablemente pueda lograr que liberen a mi mamá y a mi hermana, ¿no? Entonces, también tiene que ver un poco con el aprendizaje, un poco respecto a cómo está tu gobierno actual. Por el momento, ciertas organizaciones criminales crean el uso de la violencia, les puede dar buenos resultados para responder a las ofensivas gubernamentales, ¿no?